Nosotros estamos muy conformes porque realmente, como venimos diciendo siempre, se está poniendo blanco sobre negro y se está conociendo la verdad de lo que ha sucedido. Esto lo demuestra no solamente lo que los curas están recordando, porque han milagrosamente recobrado la memoria algunos a partir de un hecho preciso del día de ayer cuando a un sacerdote se le rubricó que estaba bajo falso testimonio con las consecuencias de la prisión. Entonces parece que ayer han recobrado la memoria a unos y otros mantienen el olvido. Así que tanto el olvido como la memoria vienen a traer las pruebas que tantos nosotros venimos diciendo. ¿Por qué Fabiano y es importante el testimonio del sacerdote Pucheta? Bueno, Pucheta es muy importante. Pucheta es un sacerdote, un seminarista que viene de la diócesis de Villa María y allá a mediados de los 90, recordemos que antes de que se iniciara el pseudo juicio canónico, esa investigación diosesana que lleva adelante Monseñor Carlic, Pucheta es el que empieza a tomar contacto como seminarista mayor, seminarista de teología, empieza a tomar contacto con las primeras víctimas, con las víctimas, y él es el que anima a las víctimas, a alguna de las víctimas, a informar esto. Y por él, podríamos decir, por presión de él, se inicia esta causa también, esta causa canónica. ¿Cómo ha sido también cruzarse con Ilarras? Porque la gran mayoría en realidad pidió que él no esté presente en el momento de la declaración, pero seguramente lo han visto en las imágenes, se lo han cruzado aquí cuando han estado esperando en tribunales para ingresar a declarar. ¿Cómo es también el tener que cruzarlo? Mira, el primer día, el lunes, que yo fui el segundo en declarar, vine temprano, me senté en ese banco con mi señora y había llegado antes que nadie, estaba la policía acá y bueno, yo lo iba a esperar. Y la policía me retiró, obviamente no para resguardarlo a él, sino para resguardarme a mí, que soy la víctima y bueno, por ese motivo no lo pude ver, por ese motivo no lo pude ver. Yo también declaré sin la presencia de él, no porque no pueda decirle las cosas a la cara, sino simplemente para que mi relato no esté influenciado y yo en ese momento no bloquearme, porque uno sabe que hay cuestiones que te bloquean y yo directamente, como Hernán, como Maxi, no podíamos prever cómo íbamos a reaccionar si él se riera o hiciera el gesto que hiciera. Entonces, para que la verdad fluya y fluya sin problema, es que decidimos, ¿no? De hecho, después, bueno, yo no tengo problema de acompañar a otros chicos, a otras víctimas, que de hecho las hay, y dar la cara por ellos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.